Para la serie Lo Mejor de LinkedIn hoy te voy a hablar de salud mental laboral, generación de cristal, síndrome de Estocolmo laboral y ghosting laboral. ¡Wow! ¡Qué menú, eh! ¡No te lo pierdas! ¡Te va a encantar! ¡Venga, vamos con el vídeo! El vídeo de hoy está prácticamente dedicado a la salud mental en el trabajo desde distintas perspectivas y vamos a iniciar con la primera. Un artículo publicado, compartido por Francisco Trujillo, profesor de Derecho del Trabajo. Las bajas de trabajadores por la salud mental se duplican desde 2016 y ganan peso sobre el total. Se duplican desde 2016. ¡Ojo! Significa que hemos pasado un 100% de incremento en tan solo 6-7 años. Y esto es preocupante. El diario habla del artículo, lo tenemos aquí, y habla precisamente de que la persona más afectada son las personas más jóvenes. Y hasta qué punto esto me hace pensar y reflexionar acerca de los pocos recursos que tienen los jóvenes para afrontar dificultades. De que estamos generando una generación de cristal. ¿Cómo se suele decir? Que el primer golpe se fragmenta, se rompe, se viene abajo. Me quedo con algunas frases. Síndrome de trabajador quemado, su trabajo es cuidar, pero están para que las cuiden. Vamos hasta arriba de analgésicos, sobre todo esto asociado a las profesiones del ámbito de la salud, del cuidado de terceros. Pero vamos hasta arriba de analgésicos. También me hace enlazar todo con una noticia, que España es uno de los países, creo, el primer país o el segundo país al mundo con el mayor consumo de psicofármacos, de hipnóticos, de fármacos que sirven para dormir, para reducir la ansiedad, para relajarse. Hemos farmacologizado las técnicas de relajación. La búsqueda de la relajación a través de los fármacos, más que a través de los recursos propios. Y al final esto nos deja desprovistos de cualquier tipo de técnica, herramienta propia para uno autorregularse. O se toma la pastilla o le sube la ansiedad. Y esto es realmente una señal del tipo de sociedad al que vamos a viajar, que hemos creado y hacia el que vamos a viajar. Alguno otro elemento más, las esperas en salud mental. La salud mental desde luego no está a nivel público, no tiene los recursos públicos suficientes para atender a tantas personas. Y otro elemento más que quiero señalar es, como sobre todo con los jóvenes, hemos llegado posiblemente a patologizar o psicopatologizar las emociones. Que un simple episodio que te das tristeza, ya se cataloga esa tristeza como depresión. De que una persona tiene comportamientos extraños variados y ya es bipolar. Esa terminología ha impregnado la jerga del día a día y básicamente la utilizamos para elementos que son realmente simplemente estados emocionales. Y una cosa son las patologías y otra cosa son los estados emocionales. La tristeza nunca es depresión. Aunque la depresión suele conllevar prácticamente siempre la tristeza como, digamos, emoción asociada. Pero no debemos de confundir estas cosas. Y esto me hace pensar de los frágiles que estamos siendo como generación y me lleva a otra aportación, que es la aportación de Yolanda Estrella, que lo expresa muy bien con esta frase. Somos globos llenos de sentimientos en un mundo de alfileres. ¿Hasta qué punto estamos percibiendo lo de fuera como algo amenazante para nosotros y nos estamos percibiendo a nosotros mismos como algo frágiles, demasiado frágiles? Aquí mi reacción a este comentario es declaraciones PAS, obviamente en sentido irónico. PAS es el acrónimo de persona altamente sensible. ¿Hasta qué punto nos estamos convirtiendo en altamente sensible? En general, estamos generalizando esto. Pero ¿hasta qué punto nos estamos polarizando? Y estamos configurándonos, algunos como personas altamente sensibles y otras como personas altamente insensibles. Y la segunda frase es, algunos están hechos de hormigón. Es decir, que algunos de esos globos dentro realmente llevan hormigón. Entonces, era una forma irónica de decir, cuidado porque nos estamos polarizando. Algunos se están convirtiendo como excesivamente sensible, lo que yo suelo decir, parte de la sociedad ofendida, ¿no? Que se ofenden muy fácil y acusan al otro de ser autor de ofensa y por tanto la persona que le está haciendo daño, ¿no? Por tanto, el maltratador o la maltratadora en ese sentido. Y hay otras personas que quizás por ser excesivamente curtidas a veces, ¿no? Y duras, se convierten en personas prácticamente impenetrables y de hormigón para esas personas más sensibles, ¿no? Creo que nos estamos polarizando cada vez más como sociedad. Y es más, no es que una persona esté asumiendo una posición y la mantenga, ¿no? Que un día somos globos llenos de sentimientos en un mundo de alfileres listos para explotar y al día siguiente estamos hechos de hormigón, ¿no? Esa prácticamente bipolaridad constante en nuestra sociedad, incluso dentro de uno mismo, ¿no? Es curioso. Pero me han gustado estas aportaciones. Muchas gracias, Yolanda. Y esto nos lleva con este, digamos, altibajo, ¿no? Con este rollercoaster, ¿no? Con esa montaña rusa emocional. Nos lleva a algunos, les lleva a experimentar lo que Héctor Labarta Brustenga, Brustenga, un apellido Brustenga, ¿vale? No lo había escuchado, nunca me ha costado pronunciarlo. Héctor Labarta Brustenga, publica esto, ¿no? Síndrome de Estocolmo laboral. Cuando un trabajador con un empleo que lo perjudica busca excusas para no abandonarlo al sentirse emocionalmente vinculado. Algunos se sienten emocionalmente afectados, le explota el globo y sienten que están rodeados de alfileres y otros, sin embargo, a veces, por H o por B, lo que hacen es otra cosa, precisamente, ¿no? Detonan otra dinámica emocional que es la de justificar, ¿no? Muchas veces por un sesgo que es un mecanismo de protección de la autoestima, ¿no? Fruto de un mecanismo de protección de la autoestima que trata de ayudarnos a sentir que no nos hemos equivocado. ¿Por qué? Porque si sentimos que nos hemos equivocado, entonces, esto nos hace sentir como más imperfectos, ¿no? Esto puede mirar nuestra autoestima. Es el sesgo que se llama del coste hundido. Es decir, que cuando hemos invertido un tiempo, un dinero, en algo, nos mantenemos en esa decisión con el fin de no tomar conciencia de que aquello que invertíamos, darlo por perdido, darlo por hundido, ¿no? Entonces, entra en juego ese mecanismo, que es un mecanismo que entra en juego cuando una persona considera, de una manera quizás poco agradecida consigo mismo, que lo que ha hecho le debe de servir para siempre. El dinero que ha invertido le debe de servir para siempre. El tiempo que ha invertido le debe de servir para siempre. Cuando, sin embargo, ese tiempo, ese dinero le puede haber servido hasta un punto, hasta el punto en el que, a partir de ese punto, ya no le es rentable. Entonces, ahí es donde debe de cortar. Encontrar ese momento de corte es muy difícil, precisamente porque damos por hecho, muchas veces, que esa inversión debe de ser para toda la vida y que el hecho de perderla puede suponer para nosotros una pérdida, un duelo también a veces, una incomodidad por exponernos a algo nuevo, o incluso la admisión de haber cometido un error y de no ser tan hábiles como creemos serlo, ¿no? Entonces, entra en juego este mecanismo que hace que una persona, incluso estando en un lugar donde no se siente bien, donde incluso la maltratan, se mantiene en esa relación, ya sea laboral, personal, sentimental, en lugar de ponerle fin. A veces porque no tenemos la valentía, a veces porque no tenemos los recursos y a veces porque queremos incluso proteger nuestra propia autoestima. Las variantes y las variables y las causas de este mecanismo pueden ser variadas, como puedes ver, y me ha gustado esta aportación porque muchas veces sucede, ¿no? Y sucede por ese mecanismo del coste hundido que nos vemos metido en una carrera de obstáculos que conforme avanzamos en esa carrera, abandonarla nos resulta más difícil. Y esto nos pasa muchas veces también con el mercado laboral y con el empleo. Y vamos a la última aportación de hoy, que es la aportación de Félix Socorro, de Factor Humano. Y fijaos, fíjate, fíjate que buena imagen, ¿no? Pasamos una vida formándonos para luego llegar a decidir si queremos hacer una carrera o no. Hacemos una carrera, iniciamos una carrera académica, terminamos, y parece ser que nunca es suficiente aquello que hacemos, que para llegar a determinados puestos y a conseguir un empleo en condiciones tenemos que formarnos cada vez más, ¿no? Y ya han pasado de 18 a 23 la licenciatura, el grado, mejor dicho, de 23 a 25 la especialización, después no es suficiente y tampoco se encuentra empleo, se asoma una persona en el mercado laboral, de que es difícil, dice, me voy a formar más, así tendré más posibilidades, y entra en una maestría, un máster. Terminado eso, entra en un, a lo mejor, a un doctorado de 35 a 40 años, compaginando a lo mejor con algún trabajucho que está haciendo, que pero no es el trabajo de su vida, y quiere escalar y quiere llegar a más. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que esta espiral, que puede parecer una tarta nucial con nuestra propia vida, puede ser una tarta nucial con el desempleo, porque no hay unos novios encima, o puede ser una gran mierda, de estas mierdas en espiral, que salen ahí como el emoticono, que te lleva al desempleo. ¿Y por qué te lleva al desempleo? Porque no nos damos cuenta, por otro lado, que conforme subimos esa espiral, que no deja de ser una pirámide, es súper interesante este razonamiento que hace Félix, las opciones en el mercado laboral se reducen, porque los perfiles a los que podemos optar son cada vez menos. Entonces, cometemos la falacia ahí de creer que así nos asomamos a un mercado laboral más selecto, donde hay menos competencia, y sí, es cierto que hay menos competencia, pero también hay menos oportunidades. Entonces estamos como en una carrera de ratas, hasta que te mueres, como se suele decir una canción, y realmente lo que estás haciendo es correr, 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 para llegar a un sitio donde va a ser mucho más difícil que encuentres un empleo. Y por otro lado, habrás invertido muchos años de tu vida, y esa inversión que habrás hecho tendrá un peso tan grande en tu mochila que abandonarla, cada vez que das un paso más adelante, va a ser más difícil. Entonces, esa espiral te puede llevar precisamente a una situación de hastío, de malestar, de frustración, por no conseguir nunca aquello que anhelas, aquello que buscas, creyendo que ese es el camino, cuando, sin embargo, a nivel sociológico, la estadística, lo que te está diciendo, diciendo que cuanto más te formas, menos oportunidades laborales, a menos oportunidades laborales, puedes acceder. Es curioso. Muy, muy, muy interesante esta visión. No digo que debamos de tener, seguramente habrá argumentos para refutar esa argumentación, pero me parece una argumentación muy interesante. No digo que la suscribo plenamente, pero desde luego es un punto de vista diferente alternativo respecto al que yo tenía antes y que me ha hecho reflexionar y que espero que así te haga reflexionar también a ti. Y que así llegamos al final. Si este vídeo te ha gustado o crees que puede ayudar, interesar o divertir a alguien, entonces compártelo. Si crees, además, que puede llegar a otras personas, hazlo llegar. Si crees otras cosas y tienes opiniones diferentes, entonces escríbeme en los comentarios y si no estás suscrito, suscríbete al canal, delito, suscríbete, suscríbete porque todos los días va a salir siempre lo mejor de LinkedIn en YouTube. Con eso es todo. Nos vemos en el próximo.